No puede introducir enmiendas agregadas o supresiones al texto del Departamento Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma. Artículo 9. Los decretos que encuentren con dictamen favorable emitidos durante el periodo de receso ordinario deberán tener tratamiento para su ratificación por el pleno del Consejo Deliberante en la primera sesión ordinaria del periodo siguiente y los emitidos dentro del periodo de sesiones ordinarias deberán ser ratificados en la primera sesión siguiente a la emisión del mismo. Artículo 10. El Departamento Ejecutivo no podrá, por ninguna circunstancia, utilizar la delegación legislativa regular presente cuando se trate de las siguientes materias. Materias que por ley requieran de mayorías especiales o asambleas de mayores contribuyentes para la sanción de las ordenanzas respectivas. B. Modificaciones o educaciones presupuestarias no previstas por ley. C. En materia de tarifas, derechos o cualquier tipo de ingresos de naturaleza tributaria. D. Derechos de ocupación o uso de espacios públicos cuando los mismos se relojaron por más de 5 días, salvo en caso de lo necesario para la realización de eventos de educación determinada. E. Concesiones municipales. F. Trámite por vía de excepción para habilitaciones o para construcciones. G. Autorización de transmisión de bienes. Artículo 11. Los discretos a que se refiere esta ordenanza una vez emitido el dictamen favorable de la Comisión Especial tienen plena vigencia de conformidad lo establecido en el artículo segundo del Código Civil. Artículo 12. El rechazo por parte del Consejo Deliberante en la oportunidad prevista en el artículo 9 del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2 del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigilancia. Artículo 13. Los decretos que se aprueben o rechacen en la sesión correspondiente en los supuestos previstos en esta norma serán comunicados por el Presidente y el Honorable Consejo Deliberante al Departamento Ejecutivo para su mediata publicación. Artículo 14 de forma. Estos proyectos de ordenanza que los vamos a girar para que sean tratados en el ámbito de las comisiones internas tienen la voluntad, señor Presidente, de transparentar la gestión pública. de transparente, que tengamos acceso a lo que no hemos podido tener acceso hasta el día de hoy al momento de analizar las cuentas de este municipio, porque nosotros le tenemos que rendir cuentas a los habitantes de General Varado. No es con el ánimo de confrontar, es con el ánimo de transparentar. También de ayudar al Departamento Ejecutivo para que tenga mecanismos, como es la aprobación de los decretos al referéndum, y que no sea aprobado, como han venido siendo aprobados a lo largo de este año y nueve meses, que este bloque de concejales integra este cuerpo deliberativo. Entonces, le vamos a dar ingreso por Secretaría, señor Presidente, para que no se remitan al Departamento Ejecutivo, para que no le preguntemos al Departamento Ejecutivo y no le pedamos permiso para desalzar nuestro rol, que es el de legisla. Nada más, señor Presidente.